Me gusta Carlos Santana, tequila en la mexicana, probar de la colombiana, todo el mundo yamaicana. Me gusta Carlos Santana, tequila en la mexicana, probar de la colombiana, todo el mundo yamaicana. Yo reggaeton, 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 reggaeton. Cómo se canta, cómo se baila. Baila tú conmigo, muévelo y me muevo yo. Baila tú conmigo, yo soy todo reggaeton, baby. Baila tú conmigo y muévelo y me muevo yo. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. jaz. Cómo se canta, cómo se baila. Don reggaeton, reggaeton, reggaeton Don reggaeton, reggaeton, reggaeton Don reggaeton, reggaeton, reggaeton Cómo se canta, cómo se baila Mi música siempre llana Me dicen Tony Montana La fiesta desde La Habana Todo el mundo, yamaicana Mi música siempre llana Me dicen Tony Montana La fiesta desde La Habana Todo el mundo, yamaicana Don reggaeton, reggaeton, reggaeton Don reggaeton, reggaeton, reggaeton Don reggaeton, reggaeton, reggaeton Cómo se canta, cómo se baila Don reggaeton, reggaeton, reggaeton Don reggaeton, reggaeton, reggaeton Don reggaeton, reggaeton, reggaeton Cómo se canta, cómo se baila Baila tú conmigo, muévelo y me muevo yo Baila tú conmigo, yo soy todo reggaeton, baby Baila tú conmigo, muévelo y me muevo yo Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Tú reggaeton, reggaeton, reggaeton Tú reggaeton, reggaeton, reggaeton Tú reggaeton, reggaeton, reggaeton Cómo se canta, cómo se baila Tú reggaeton, reggaeton, reggaeton Tú reggaeton, reggaeton, reggaeton Tú reggaeton, reggaeton, reggaeton Cómo se canta, cómo se baila